Y un hombre recibió una descarga eléctrica cuando intentaba alejar una motocicleta de cables que habían caído en la calle. El hecho ocurrió en Santo Domingo de Los Áchilas. La víctima se recupera milagrosamente. Veamos. Estas impactantes imágenes en que un hombre recibe una descarga eléctrica se viralizaron en Santo Domingo. Bueno, lo que se pudo ver es cuando le cogió la corriente, lo sacaron hacia más allá de la vereda. Ocurrió cuando el afectado pretendía retirar una motocicleta que cuidaba, precisamente para evitar que hiciera contacto con unos cables que habían caído. Esas motos obviamente estaban bajo la responsabilidad de él, que él es el que las cuida. Entonces me parece que eso fue lo que lo precipitó a él a quererla sacar. Claro, sacó dos motos de ahí y la tercera moto que iba a sacar era la que el cable estaba más cerca. Y al momento que hizo una mala maniobra parece que el cable hizo ya contacto. El hombre fue trasladado a una casa de salud de la provincia. Se quemaduras a nivel de las manos, por donde entra la electricidad, y salen hacia la parte inferior por los pies de ambos lados y también con salidas a nivel del muslo y rodillas del lado derecho. A pesar de las heridas, su situación es estable. Se le han hecho los estudios de electrocardiograma, y se le mantiene en monitoreo continuo. No ha presentado arritmias, eso es importante. Su función renal está dentro de parámetros aceptables, con una buena diuresis. Y bueno, el resto de los órganos no se ha visto afectados hasta el momento. Es que en el lugar se evidencian hoyos en la calzada, realizados por la fuerza de la electricidad, que milagrosamente no mató al humilde cuidador de vehículos. Ha tenido mucha suerte. Hay pacientes que sufren este tipo de accidentes, y no viven para contarlos. Muchas veces ni siquiera llegan al hospital. Él está consciente y recuperándose, aunque por las lesiones en su cuerpo, difícilmente podrá volver al trabajo pronto para ayudar a su familia. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor.